El emblemático actor de cine de Ficheras, Alfonso Sayas, partió a los 80 años. La noticia la dio a conocer su familia a través de un comunicado de prensa compartido en redes sociales. El hecho ha conmovido a sus seguidores y colegas, quienes reconocen la extensa trayectoria del legendario artista. A petición de la familia, tendrá una ceremonia privada únicamente en compañía de amigos y gente cercana. Los descendientes del actor pidieron que se respete la privacidad y llamaron a la comprensión del público. Agradecemos de antemano todas las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con la familia y con Alfonso. Uno de los pilares más queridos de la comedia del cine y la televisión mexicana indica el comunicado. Según algunos medios, un problema que angustiaba al actor era la presencia de piedras en su vejiga. Si bien se conoce con exactitud la real causa de su partida, se comenta la posibilidad de que se daba a un paro respiratorio. Alfonso Sayas nació en una familia de artistas, creció entre carpas de circo. Fue su sobrino del actor Miguel Inclán de Los Olivos y de Raúl Chato Padilla del Chavo del Ocho. Conocidos representantes del famoso cine de ficheras, su padre de quien lleva el mismo nombre, inició en la Asociación Nacional de Actores junto a Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete. Con más de 175 producciones de cine y de televisión en su haber, Sayas empezó como jefe de piso. Sin embargo, su picardía lo hizo entablar amistades con celebridades como Javier López Chabelo, con quien empezó en la actuación. Así como Mauricio Garcés mientras mantenía su trabajo detrás de cámaras. Su carrera se consagró en los años 70 y 80 cuando participó en la comedia La Criada Bien Criada, donde se mantuvo por 16 años.